Música Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte Bailando y se baila así Música Música Estamos rompiendo la tierra La fiesta no paga Apenas comienza Se cansa Se cansa Mache y La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJ no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Mas nunca paramos Es otro paro y blam Y donde esta mi gente Me fa mucho la teta Y donde esta mi gente Say yeah 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 Un, dos, tres, ruego Música Música Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro Sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Si, los tengo bailando Rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Si, los tengo bailando Rompiendo Y donde esta mi gente Me fa mucho la teta Y donde esta mi gente Ay, 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 ay Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego